Música Música Muitas veces le he pedido al cielo que me dé valor Es un tormento, los estoy sufriendo y no puedo más Esperando, esperando romper estas cadenas De una prisión oscura que me ha dado tu amor Es muy posible que la luz del cielo me iluminará Y en mi plegaria pediré al Señor un milagro final Que me libre por siempre de este tormento Que es la cruz de mi agonía Que no tiene final Música Es muy posible que la luz del cielo me iluminará Y en mi plegaria pediré al Señor un milagro final Que me libre por siempre de este tormento Es muy posible que la luz del cielo me iluminará Es la cruz de mi agonía Que no tiene final 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 Y en mi degeneración Que no tiene final Que no tiene final Gracias por ver el video.